¡Suscríbete al canal! ¡Hola mis fieles cracks! ¿Cómo están? Las notas del parche de la actualización 0.16 del PugMovilite El youtuber Sky Gaming las mostró dentro de un video reciente en su respectivo canal Recordad cracks que él es un youtuber oficial del PugMovilite de India Dentro de este video te voy a explicar, te voy a mostrar las notas del parche traducidas porque está en inglés Así que ya sabes cracks, si no te quieres perder nada, pero nada sobre el PugMovilite que te traigo las betas, te traigo actualizaciones, te traigo novedades gameplays y muchas cosas más Suscríbete, activa esa campanita y hazme saber que te gustó este video dándole un buen like Espero te haya gustado la parte inicial de este video donde te mostré el nuevo trailer sobre la nueva actualización 0.16 del PugMovilite Estas notas del parche actualmente que las reveló Sky Gaming, el youtuber Toby y el youtuber Sig Gaming las trajeron en sus respectivos canales Ojito porque si no te traigo novedades a tiempo ellos te van a traer Así que te voy a dejar tanto en la descripción de este video y en el comentario fijado los links directos de sus videos donde hablan de estas notas del parche Así que vayan, suscríbanse, dejen su buena onda y digan que vienen de mi parte cracks Así que vamos a las notas Estas son las notas de actualización que Sky Gaming mostró en uno de sus videos más recientes Está en inglés pero te lo voy a traducir al español Así que ya sabes cracks, si no te quieres perder nada de mi contenido suscríbete, activa esa campanita y dale like a este video si sigues viendo obviamente Te voy a dejar en la parte superior las notas del parche que te traje hace unos días, hace una semana creo yo Pero en la parte superior está esa tarjetita para que vayas y lo veas pero no te vayas antes de terminar de ver este video Y también te voy a mostrar la fecha en la cual ya prácticamente llegaría esta nueva actualización Pero ojito porque Sky Gaming dentro de unas horas va a publicar la fecha exacta Pero voy a estar atento para traerles, yo que sé, en la pestaña de comunidad, la fecha o dentro de un video Aquí están las notas de actualización que las pude traducir Entonces dice, la fiesta de festival de primavera está en marcha Como nuevo contenido está incluido, nuevo menú principal que es el festival de primavera, sería nuevo lobby Se agregó una función de ALBS que muestra jugadores cercanos Esto de momento va a estar en India Como tercer punto es función de resultados profesionales añadidas Supongo que estos son los resultados de carrera que en la beta está Así que en mi canal están todas esas novedades prácticamente de la beta Como cuarto punto dice, se agregó la función de calificación de final de partido Esta función, no me acuerdo que sería pero está buena Se agregó la función de actualización de armas de fuego Supongo que va a ayudar bastante en el tema de daños Como sexto punto dice, se agregó nuevo anuncio en el juego Esto puede ser algún evento o yo que sé Como séptimo punto sería función de tarjeta de sala abierta Como ya mencioné, va a haber salas personalizadas Pero tendrías que comprarla con BC De momento es lo que tengo entendido Octavo punto sería recompensas publicitarias añadidas Esto da a entender que ya van a poner los videos para todos los dispositivos Agregado francés y español Es idioma nuevo, pero el español ya estaba Prácticamente supongo que ya va a salir global Con el español que añaden Aún no lo sabemos Se agregó la función de actualización de armas de fuego Debe confirmar que la conciencia es apropiada Algo que se me pasó por alto es una nueva apariencia Para la interfaz de usuario de personajes Son los rostros nuevos que han incluido Al momento de tu cambiar de apariencia Que es ese carita de la china Y la cara del chinito Como doceado punto se agregaron 10 rupias A la compra de Oppon De Oppon No entiendo que es eso Realmente no sé bro Dice, como treceado punto Sería se agregó un nuevo evento de mapa Supongo que cuando ya salga en la global Va a haber nuevos eventos Se agregaron anuncios de vigilancia para una ganga ¿Qué es eso brother? ¿Qué es eso? Y como quinceado punto se agregó una pistola bengala Que llama una super hydro Que llama un super hydro La bengala pistola Entonces estas son las notas del parche Y ahora te voy a mostrar a continuación La fecha en la cual ya O sea la fecha en la cual podría llegar esta actualización Así que son las mismas notas Sino que modificadas de cierta manera Actualización de barengas Esto ya vimos El nuevo lobby este O sea por ejemplo Cherry Blossom Va a haber posibilidad Altas posibilidades de que aparezcan picnics Nuevo artículo de vacaciones Esa es la granada Que todos ya sabemos Que te va a pintar Tenemos la pistola bengala Eso va a llamar un super hydro Mejoras de barengas Y más caminos en el área urbana Supongo que son las carreteras Refugio en el área de norte El área industrial Que es el nuevo Este lugar que han añadido En factory Si no me equivoco El área del agua Lo han modificado Lo han ajustado Y aquí está Por ejemplo La actualización Llegará entre el 15 Hasta el 25 de marzo Entre esos días Tiene que llegar la actualización Ojito ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si sigues en este video Suscríbete Activa esa campanita Y dale like a este video Porque Sky Gaming Va a publicar la fecha Exacta En la cual Llega esta nueva actualización Para todos Así que Estad atento a mi canal Porque apenas Este esa actualización Yo te traeré Un video Todo lo nuevo Hablando Subre La 0.10 El 16 del Pug Mobile Así que esa es crack Si te gustó este video Suscríbete Activa esa campanita Y dale like A este video Si es que te gusta Así que Decirte que te voy a traer Prácticamente Te voy a traer prácticamente Una apertura Una apertura De las nuevas cajas Esta que Oficialate Estas aquí Que las quiero Si o si conseguir Y te voy a ver Si que también abro estas Y también Voy a girar La ruleta Así que Estad atento a mi canal Suscríbete Activa esa campanita Y dale like A este video Así que Adiós cracks Y os Cuídense cracks Ha ha Activa esa campanita ¡Gracias a mi canal!